Divide el cabello hacia el lado derecho. Separa una sección de 2 pulgadas de profundidad y de 4 pulgadas de ancho en todo el frente del lado derecho de la cabeza y sujétala con un clip. Comenzando en el lado izquierdo, usa los dedos para enrollar ligeramente el cabello hacia atrás. Asegura cada 2 pulgadas de cabello de la base con la horquilla. Sigue hacia el lado derecho por detrás de la oreja. Repite el procedimiento en el lado derecho, dejando solo una pequeña sección de cabello suelto debajo de la oreja derecha. Suelta la sección del frente del cabello. Enróllala alrededor de la cola y asegúrala con horquillas. Deja que esta sección caiga por encima de la frente y da el toque final con el fijador Full Control Anti-Humidity Hairspray. ¡Suscríbete al canal!